Yo vengo de la montaña, ajá, y cómo no A bailar a la ciudad, ajá, sí señor Con minera en la cabaña, ajá, y cómo no Y el burro en el corral, ajá, y sí señor Me encontré con domitila, ajá, y cómo no En el centro del salón, ajá, y sí señor Y enganchamos enseguida, ajá, y cómo no A tomarrón con limón, ajá, sí señor A bailar salvador, a gozar este cumbión A bailar salvador, con el ritmo escorpión Arriba, 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 las manos, los colchos Los sombreros toditos arriba Vamos a poner ese ambiente arriba A bailar, arriba, 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 arriba Yo vengo de la montaña, a bailar a la ciudad, con minera en la cabaña, y el burro en el corral, me encontré al compadre Albeiro, y al compadre Salomón, y enganchamos enseguida, a bailar este cumbión, a bailar Salvador. A gozar este cumbión, a bailar Salvador, con el ritmo escorpión, a bailar Salvador. A gozar este cumbión, a bailar Salvador, con el ritmo escorpión. Música Yo vengo de la montaña, a bailar a la ciudad, con minera en la cabaña, y el burro en el corral, me encontré con Domitila, en el centro del salón, enganchamos enseguida, a bailar este cumbión. Música Música Música